ella la vigente yo tuviera como están progresen muy bien el trabajo se enseñará cómo activar las videollamadas en whatsapp con la utilización del 24 de octubre es decir el día de ayer y pues bueno cada claro de que esta actualización está funcionando actualmente con android 2.3 o superior y que vamos a descargar simplemente el apk que les deje en la descripción que es decir el apk original que me da whatsapp a mí porque simplemente lo que vamos a hacer en este vídeo es probar la aplicación que actualmente tenemos los beta testes de google play es decir en este caso yo que somos las personas que tenemos digamos los derechos para probar las aplicaciones antes que el resto de usuarios y pues bueno declarados aparte dentro que existe de cara izquierda el vídeo y en la descripción del vídeo podrás encontrar todas mis sociales a las cuales invito que te pases y que si gustas puedes seguirme y que tienes alguna duda sugerencia e inquietud o algún comentario déjamelo ahí ya que yo lo leeré y trataré de responderte lo más rápido posible de aquí en las redes sociales estoy mucho más activo que en este tipo de medios bueno mi gente encima nada que decir empecemos con el vídeo bueno lo que vamos a hacer es ir a un link de la descripción del vídeo y recuerden que todos los links mencionados en este vídeo se los está dejando en la descripción y una pequeña tarjeta correspondiente en la parte del vídeo en la cual está hablando de ese tema ya que la vas aparte vamos a ir a un link de la descripción el cual es un link de mega ya saben que para descargar con mega tienen dos opciones una usar la aplicación de mega para poder descargar mis archivos y dos usa el navegador google chrome usar la opción ver como ordenador que se les estaré dejando en pantalla ahora mismo para que vean cuál es la opción y así proceder a descargar mis archivos sin necesidad entrar a ninguna aplicación y aclarar esa parte ya que hayamos descargado el archivo hay que entrar el archivo .apk pero antes de entrar archivo .apk hay que irnos a ajustes en la parte de seguridad vamos a buscar la opción que diga fuentes desconocidas o orígenes desconocidos esto varía el idioma de tu dispositivo pero acá la vemos y hay que tenerla activa ya que con esta opción podremos instalar cualquier archivo .apk es decir aplicaciones externas a google play store sin ningún problema ya descargado el archivo vamos a ir con nuestros archivos favoritos en este caso root explorer ustedes pueden usar el que quieran y por acá vemos esta es la última versión del día 24 de octubre que tengo yo actualmente como les dije soy un beta tester entonces vemos que tiene un peso de casi 31 megabytes y para instalarla simplemente vamos acá a tocarla le damos instalar y en este pequeño cuadro les voy a aclarar algo digamos que de cierto modo ya ustedes tienen la aplicación de whatsapp es decir una versión anterior o cualquier versión que tengan y quieren instalar esta actualización digamos que ustedes le dan a instalar pero más sin embargo no les deja la solución será la siguiente en caso tal de que no te instalar la nueva sobre la vieja la solución sería desinstalar la que tienes e instalar la que acabas de descargar de la descripción del vídeo en caso tal de que simplemente la puedas desinstalar es decir la tenga que desinstalar obviamente estate tranquilo porque no vas a perder ninguno de estos datos ya que whatsapp hace copia de seguridad de todos tus archivos cada noche entonces no hay problema alguno pero más sin embargo si simplemente quieres instalar la actualización sobre la que tienes y digamos que te instalar satisfactoriamente sin ningún problema obviamente todo está bien en este caso ustedes le tienen que dar a instalar yo en este caso obviamente no la voy a actualizar porque es la misma que tengo ahora es decir que no hay problema alguno entonces ya entra la aplicación lo único que nos queda esa sería abrirla para probarla entonces vamos a abrirla y por acá voy a difuminar un poco esta parte pero más sin embargo voy a probar ahora mismo estoy lejos del wifi pero más sin embargo voy a dejarle una pequeña prueba de cómo serán las videollamadas en este caso no puedo hablar con las videollamadas con nadie pero ya más siempre ustedes ya tendrían la opción activada ya que tal vez tenga un contacto que ya la haya actualizado antes que ustedes entonces simplemente tocamos el teléfono que vemos acá arriba y vemos que ahora si nos aparece llamada de voz y videollamada entonces ustedes tocan videollamada pero vemos que aquí pasa lo siguiente ahora ahí me dice no se pudo realizar la llamada no sé por esa llamada porque aún no está utilizando un teléfono compatible con videollamadas es decir porque nos dice esto porque simplemente estamos la persona que tiene el dispositivo a la cual acabamos de llamar no está utilizando la última utilización en la que estoy haciendo estoy yo en este vídeo es decir si no lo ha actualizado a la aplicación a la última versión compatible con las videollamadas es decir él no va a poder recibir llamadas pero más sin embargo cuando él la actualice ya ustedes podrán realizarla entonces quería compartirles esta pequeña utilización de la aplicación de whatsapp ya con la interfaz de videollamadas claro es bastante útil para muchas personas y pues bueno espero que el vídeo les haya gustado si fue así te invito a darles un buen like si quieres compartir el vídeo con todos tus amigos en todas tres sales puedes hacerlo y por último te invito a que te suscribas así está el último el contenido el canal y apoyará mucho no de la comunidad de que hayamos creciendo más bueno mi gente les saluda en el torres yo hasta la próxima